Arriba la ermita al amanecer, el día del santo allí te ve, arriba la ermita ya te contaré. Amores este pido, amores tengo, a ninguna querido de abezalada, a ti te quiero. A ti te quiero niña, a ti te quiero, amores este pido de abezalada, amores tengo. Hola, saludos, ¿qué tal? De nuevo con todos ustedes. Nuestro programa de Pueblos y Tradiciones se desplaza en esta ocasión hasta el municipio de Medio Cudello. Aquí en Solares se celebra una nueva edición del Mercado de la Tierra, una iniciativa promovida con el Ayuntamiento de Medio Cudello, con la Consejería de Ganadería, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Y bueno, pues son tres de los expositores, los productores de Cantabria que vienen a exponer sus productos, darlos a conocer y también intentar venderlos a las personas que poco a poco se van a acercar en este magnífico escenario. Esperamos que disfruten, vamos a ofrecerles un amplio reportaje donde tendremos como protagonistas a esos productores de Cantabria, a esa gente que viene con sus productos del kilómetro cero. Bueno, pues comenzamos este programa de Mercado de la Tierra hoy aquí en Solares, en el municipio de Medio Cudello, y lo vamos a hacer con la máxima autoridad municipal. Además, debuta en esta feria, en este mercado, María Higuera, que es la nueva alcaldesa en sustitución de Juanjo Perojo, con el que siempre estaba aquí con nosotros. María, muy buenos días. Hola. Enhorabuena, aunque ya un poco tarde. Muy buenos días, pues nada, encantada, como siempre, de que estéis por aquí. Yo creo que es un día muy bonito para disfrutar todos en este mercado de la tierra. Bueno, cuéntanos un poco, ¿mucha diferencia de estar primero que hay en el ayuntamiento, a estar ahora rigiéndole? Bueno, pues hombre, sí, sí, si hay alguna diferencia, la verdad que sobre todo, pues bueno, una mayor responsabilidad, pero bueno, también tiene su parte buena, y la verdad es que estoy muy contenta. Han sido unos, están siendo meses de aprendizaje, pero bueno, al final la valoración es muy positiva para mí. Bueno, María, que este tipo de eventos, donde los productores de la zona, de la comarca, vienen a exponer sus productos, y de productos de kilómetro cero, como solemos decir, que son importantes para vosotros como ayuntamiento, para la hostelería en general, y para ellos en particular, ¿no? Pues sí, nosotros lo que queremos hacer es, pues, poner en valor, como bien dices, la calidad del producto cántabro, a un precio justo, yo creo que una calidad, desde luego, muy superior a lo que se puede encontrar, quizás, en cualquier supermercado, y, desde luego, pues bueno, también con el plus añadir de que, bueno, de que han sido producidos, pues, utilizando métodos de producción, pues, medioambientalmente sostenible, que les hace todavía más atractivos y cabe. ¿El municipio de Medio Cudello, cuántos habitantes andáis ahora, personalmente? Ahora mismo yo creo que superamos los 7.500, 7.700 o así, no llegamos a 8.000 todavía, pero superamos los 7.500 ya. ¿En general gente joven? Bueno, hay de todo, sí que es cierto que no es un ayuntamiento que quizás haya crecido desde el punto de vista urbanístico, tanto como otros ayuntamientos limítrofes, yo creo que hay un mitad y mitad, sigue habiendo gente de aquí, de toda la vida, familias que están más arraigadas aquí, luego, bueno, gente nueva que se viene a vivir aquí. Bueno, ¿qué más nos cuentas? Cuando has llegado a presidir este ayuntamiento, me imagino que la magnífica relación que tenías con el anterior alcalde, con Juanjo Perojo, pues te ha hecho entrar y no ver un cambio muy importante, ¿no? Pues no, a ver, como bien dices, bueno, lo primero llevaba 15 años en el ayuntamiento, con lo cual tampoco... Era la mano derecha del alcalde anterior, está claro. Sí, sí, yo creo que sí, que puedo presumir de que era la mano derecha, aunque bueno, sí que es cierto que aquí somos un equipo y todos, la verdad, colaborábamos y trabajábamos a una. La relación con Juanjo, pues como bien dices, para mí Juanjo es mi padre político y desde luego es parte de mi familia, como digo siempre, y eso no va a cambiar nunca. Yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento, sigue conmigo en el ayuntamiento, sigue apoyándome, ayudándome y desde luego hubiera sido más fácil marchar y él desde luego no se ha quedado, creo que por mí y por todos los vecinos de Medio Cudello. Hola, buenos días, soy Teresa de Miel Líbana Dulce, venimos de Líbana y traemos miel y productos de la colmena. Traemos también a las abejas para que los niños las puedan observar y la gente las conozca y tenemos miel, miel con propóleo, polen, panales directamente de la colmena, tintura de propóleo y balsamo, labialicera de abeja, todos los productos de la colmena y hacemos también visitas de apiturismo en el colmenar. Bueno, pues continuamos con más productores, con más agricultores, estamos con Carlos y bueno, pues hoy está aquí, yo creo que en principio de la mañana el que más está vendiendo con este producto que viene directamente de la huerta. Carlos, buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos, ¿de dónde venís? Pues nosotros venimos de Ampuero, cerquita de la Virgen de la Aparecida, tenemos la huerta y nos dedicamos a producir principalmente verdura fresca y luego tenemos también legumbre, pues que ahora prácticamente ya se acabó la temporada y ahora estamos sembrando y demás para el otoño. Hablábamos ahí con otro compañero la importancia que tienen estas ferias agroalimentarias de traer el producto de la tierra al consumidor. Claro, eso es fundamental porque necesitamos hacer mercado, necesitamos que la cultura de la venta de los productos sea de tú a tú e impulsar todos estos mercados que podamos tener relación con los consumidores es fundamental. Bueno, ¿cómo marchan las cosas? Con esos precios de la gasolina y todo eso me imagino que también nos influirán a vosotros como a todo el mundo, ¿no? A nosotros nos influye, pero estamos intentando que sea lo menos posible. Nosotros este año, por ejemplo, en vista de cómo está la situación, hemos decidido venderlo todo o en los mercados como este o a cinco kilómetros de la finca. Poco a poco lo vamos intentando, es un trabajo arduo de buscar clientes, pero pensamos que se puede llegar a conseguir. ¿Y en tiendas eso lo menos posible? En tiendas también, no, las tiendas son necesarias porque al final hay que vender producto para poder sacar un jornal, pero sí que tienen que ser las tiendas las más cercanas posibles. Al final somos varios productores en Cantabria, pues no hace falta que compitamos entre unos y otros en diferentes zonas, sino que cada uno en la suya y seguro que nos va a todos muy bien. Bueno, pues estamos con Agustín, él está aquí con sus arándanos. Agustín, buenos días. Muy buenos días. Bueno, cuéntanos un poco, a ver, de dónde venís y lo que traes. Nosotros tenemos una producción de arándanos en ecológico y venimos de la zona pasiega, de aquí cerquita, de Totero de Cayón. Cuéntanos un poco, ahora es buena temporada para arándanos. Sí, la verdad es que ahora hemos empezado con la temporada y tenemos temporada desde aquí hasta septiembre, así tenemos producción aquí. Y bueno, hemos empezado ahora con los primeros y poco a poco iremos sacando más variedades hasta, ya te digo, hasta septiembre o por ahí, es nuestro nicho de producción. ¿Tenéis mucha producción? Pues en kilos, unos 5.000, 6.000 kilos. Somos una finca pequeñita, lo tenemos en ecológico, con lo que la producción es un poco menor que en convencional y bueno, dan valor a lo que tenemos y un poquito, un producto un poco más de calidad que lo habitual. Bueno, pues continuamos con más protagonistas. Ahora estamos con María y vayan al fresa, vayan al fresa, vaya una pinta que tienen. María, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos un poco de dónde venís y lo que traéis. Pues mira, venimos de Vidular, de aquí, muy cerquita de aquí, de Solares y ahora mismo lo que tenemos en temporada es la cereza que ha venido pues justo para la feria, recién cogidas y nada, pues es lo que traemos, traemos la cereza, tenemos miel, también que tenemos un colmenar en Valderredible, una miel de brezo muy buena y tenemos unas compotas y mermeladas que hacemos con nuestra manzana. Todo producto natural y... Todo producto natural, eco y nada, y hecho con mucho cariño y con mucho trabajo. Bueno, pues aquí estamos con una productora que viene de Ramales de la Victoria, ¿no? De Ramales de la Victoria y Valle de Ruesga. En Valle tenemos nuestras alubias y nuestro carico y nuestra huerta, elaboramos mermeladas de productos de nuestra huerta, de cabello de ángel, de calabaza, de cebolla caramelizada, pimiento rojo, tomate y bueno, elaboro para mí y para otros productores también que están aquí de granja en granja. Elaboramos en ecológico, trabajamos con productores de arándano ecológico y de manzanas y bueno, pues intentamos hacer un producto saludable, no utilizamos conservantes, ni espesantes, ni colorantes y bueno, pues ahí estamos intentando sacar productos nuevos. Digo que he visto antes que estabas enseñando un poco el calendario de ferias y no vais a parar. Pues este año está habiendo muchas y en cada pueblo se apunta, le damos un poquito de color a las fiestas, a un poquito de entretenimiento, tanto de alimentación como de artesanía y sí, tenemos ya acogido todo el verano con todos los fines de semana. ¿Se vende en este tipo de eventos? Pues hombre, se está vendiendo pero se nota mucho la crisis, se nota mucho que la gente quiere pero pasea, pero no, estamos todos muy precavidos con la economía, se nos va mucho en el gaso y en todo, en el combustible de ir para acá para allá. Bueno, pues estamos con Juancho y con Gonzalo, ellos exponen aquí pues sus productos, entre ellos la sidra natural, el zumo de manzana, ese vinagre, mermeladas, compotas, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. Un año más intentando llegar bueno, pues al público directamente desde el productor, ¿no? Exactamente, sí, es una oportunidad muy buena para dar a conocer el producto, explicarlo, también conocer y ver la reacción del público ante los productos, la verdad que estamos muy contentos de poder estar otra vez y dar a conocer los productos. Yo en alguna ocasión yo creo que ya os hemos entrevistado pero me gustaría que repitierais otra vez ese nombre comercial que tenéis ahí de 45 amigos. Sí, bueno, el nombre de 45 amigos tiene su significado, es un homenaje a los amigos y familiares que nos ayudan en todas las labores que hacemos para llegar a nuestros productos, pues desde la poda de los árboles, la recogida de la manzana, el prensado de la manzana y bueno, pues pensamos que mejor homenaje que poner 45 amigos en la marca de nuestros productos. Y si se puede aumentar más colaboración, mejor todavía. Tenemos muchas peticiones, yo creo que va a haber que poner unos dígitos que se puedan actualizar, sí, todo relacionado con la manzana. Sí, nosotros lo hacemos todo a partir de nuestros manzanos, tenemos 1.600 manzanas, 1.600 manzanos de siete clases diferentes y lo hacemos todo con nuestras manzanas, pues empezamos con la sidra y hemos ido aumentando la familia, ya tenemos vinagre, compota, zumo de manzana, bueno, un poco todo lo que se puede hacer con la manzana. ¿Dónde tenéis las plantaciones? Pues nosotros estamos en Ambrosero, pegaditos a Moncalian, lindando con Moncalian en Bárcena de Cicero. Una feria agroalimentaria más y seguramente que vienes de algún otro sitio en días anteriores, Rikuri, buenos días. Buenos días, pues sí, la verdad es que vengo de Galicia de haber estado una semana en Silleda en la feria. ¿Te habrás puesto de marisco a tope? Pues me he puesto de pulpo y de cosas así. La verdad es que sí, todo lo que quiero decirlo y lo bien que nos han tratado ha sido una maravilla. Y bueno, y como no se puede faltar pues a esta feria aquí de granja en granja, ya sabes que es nuestra pasión, digamos, y nos encanta hacer esta feria aquí en Solares todos los años que nos va muy bien además. Y que mucha gente identifica a la Andrade con Sobaos y la Casada pero yo acabo de comer una galleta que está de cine. Bueno, yo te digo que crean adicción, así que tú verás. Además, son lai. Son lai, sí, son el expuesto y así. Bueno, cuéntanos cómo se está dando el año, había ganas de que ya esto empiece a funcionar un poco tras estos dos años de parón. Pues te puedo decir que está todo muy raro pero nosotros estamos creciendo. Quizás no sea la empresa para preguntar, para hacer una encuesta digamos, porque nosotros estamos creciendo. Vamos a hacer ahora 11 años. Seguimos creciendo y vamos paso a paso cada vez. Es que hasta en la pandemia hemos seguido creciendo. Algo estaríamos haciendo bien también, supongo. Pero sí que cualquier evento que se hace o lo que sea, miles de personas. Eso quiere decir que la gente tiene ganas de funcionar y bueno, sabemos el momento que tenemos ahora mismo con tanta película y tanta guerra y tanto que... Bueno, desgraciadamente tenemos pero bueno, yo creo que la gente en general quiere trabajar. El problema son esos precios, esos precios de combustible que hace ir a remolque a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues combustible y la materia prima. Nosotros ahora mismo, pues por ejemplo, para abrir con clientes nuevos y tal, es que estamos, la verdad es que con miedo porque yo no puedo empezar con un cliente nuevo y mañana decirle que tengo que subir porque nosotros subimos en febrero, la verdad es que se subió mucho, fue una subida muy fuerte que es la que nosotros llevamos soportando desde septiembre y estamos con mucho, bueno, pues con mucha incertidumbre de qué va a pasar porque como siga subiendo yo no sé hasta dónde puede llegar, dónde puede llegar esto, al final producimos los productos típicos y están muy ricos y todo pero el bolsillo de las personas llega hasta donde llega y bueno, tratamos de aguantar, de amortiguar lo que podemos pero hasta cierto punto, como todos. Uri, el producto estrella, esos sobaos, esa pinta que tienen esos sobaos que me imagino que cada cacho, que mojes un poco en el vaso, te le lleve entero. Pues ya sabes que como lo metes entero te hace falta dos litros de leche para ese sobao y yo hice la prueba en un día de comerme el entero, me faltó un cacho y no he podido hacer nada todo el día, así te digo la verdad, es un vicio, es como, este mito que hay de que los sobaos son diferentes de grande y de pequeño, sí, son diferentes, la masa no, la masa es exactamente la misma, pero el sobao con otra más alta es más jugoso. Te digo que toda la materia prima es vuestra, o sea, toda, la mayoría, la materia prima principal que es la leche. ¿Cuántas vacas tenéis ahora mismo? Unas 150, no podemos tener más nosotros, nosotros al estar certificados en ecológico, además es lo que nosotros, por lo que creemos, no podemos tener más de más animales del terreno que pueden, que pueden, para que tengan un cierto bienestar, para el bienestar animal, y lo más importante, para todo el residuo que hacen, donde se pueda, lo que el campo pueda amortiguar, que no, al final, lo que hablamos, eso que hay ahora tanto de las supergranjas tan grandes y eso, que es que en España eso prácticamente no existe, pero, sí que hay zonas donde quizás debería de, joder, aquí llueve mucho, tenemos que tener, creo, aunque en general lo estamos teniendo, cuidado con esas cosas, no tener más animales de los que el campo pueda soportar todo el residuo que desarrolla. Guri, agradecer los productores a las corporaciones locales, bueno, pues que se presten a este tipo de eventos. Pues vamos a ver, hoy en día además, como todo el mundo necesita hacer eventos para todo el mundo que tiene pequeñas empresas, salir y tal, la colaboración que nos dan aquí, nos ponen las carpas, nos ponen el sitio, nos ponen todo, no en todos los sitios es igual, no nos cobran, al final estos servicios es de agradecer 100%, solares con nosotros se han prohortado siempre de maravilla, la verdad. Bueno pues una empresa de sobra conocida pero yo creo que debuta en esta ocasión en este mercado de la tierra aquí en Popular Televisión, estamos con Manuel Quintana, Carnicería Quintana le sonará a todos ustedes porque es, yo creo que, quien más vende de carne de Tudanca y en esta ocasión aquí le vemos que no es solamente la carne de Tudanca que hay otras muchas cosas que tiene, que tiene este stand. Manolo, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno que debutan en este tipo de eventos. Pues sí, es la primera vez que venimos y bueno, nos hemos juntado ahora a la asociación esta y bueno, es una cosa que pues hay que ir siempre unidos varios, solo no se puede ir a ningún lado y entonces pues bueno. De sobra, vosotros sois conocidos pero bueno, en este tipo de recintos feriales el tener la relación del productor al consumidor pues mucho mejor, ¿no? Pues sí, y además bueno, puedes explicar mejor lo que haces y ahora nosotros hemos traído aquí pues una serie de productos, no solamente carne, hacemos muchos elaborados, hemos hecho el jamón de Tudanca, un chorizo de Tudanca, hacemos el foie gras de Tudanca, 100% Tudanca también, con el hígado de la vaca y la grasa de la vaca, callos de Tudanca, al final no, la vaca no se basa solamente en chuletas o lombillo y demás, hacer unos elaborados aquí en la tierra, autóctonos de siempre y bueno, y aquí pues se exponen en las ferias. Y qué bonitas son las vacas Tudancas, ¿eh? Sí, la más bonita y la más lista, no hay otra vaca como la Tudanca. Vaya atletas, ¿eh? Por eso son autóctonas de Cantabria, la verdad es que hay una cosa clara, que si quieres comer carne sana, tienes que ir a una raza autóctona y en Cantabria estamos con la Tudanca. Son vacas muy adultas, muchas, nunca enferman, a ser autóctonas no se ponen enfermas y eso al final hay que buscar la carne sana hoy en día. Lo que parece que, bueno, de cara a rendimiento pues no son como otro tipo de ganado que quizás dan más de sí, ¿no? Pues sí, al final los kilos de canal que es lo que cuenta, pues bueno, pues es más pequeña que otra vaca, pero al final hay que decir un poquitín a la calidad y a lo de siempre de aquí. También hay que decir que la Tudanca pues es la vaca que casi se mantiene con lo que da Cantabria. A ver, para poder sacrificarlas pues hay que aportarlas un poquitín de pinso naturales y tal, pero bueno, pero el día a día de la vaca con Cantabria se puede mantener. Pasta los montes, mira por los montes, otras razas tienen que estar más tiempo estabuladas. Cuéntanos, Manuel, a ver, de ese producto que tienes por ahí. A mí me llama la atención el jamón este de Tudanca. Cuéntanos un poco porque creíamos que el jamón al final nada más que salía de los cerdos. Sí, pues bueno. Enseñársela de la cámara. Sí, en realidad es una cecina, al ser de vaca es una cecina, lo único que lo hemos querido hacer es distinto, como todas las vacas que sacrificamos nosotros son adultas de 10 años para arriba, tiene mucho sabor y entonces no lo ahumamos, lo curamos simplemente como se cura el jamón de cerdo, por eso movemos jamón de Tudanca. Lo ponemos a salar, lo tenemos en una bodega, durante de 10 meses a 12 meses curando y lo hemos llamado jamón de Tudanca que es la cecina de aquí de Cantabria. Y mucha gente dirá con las vacas tan buenas que tiene esta gente las bonitas también las matáis para carne o solamente las feas. No hombre, para carne siempre hay alguna pues que sale fea o rompe un cuerno o no parie o esas vacas al final, bueno, ahora hay bastante censo de Tudanca entonces pues tenemos bastantes vacas para sacrificar la verdad. Bueno, a ver, enséñanos alguna otra cosa más que tengas por ahí. Bueno, pues últimamente hemos hecho el chorizo 100% de vaca, no lleva nada de cerdo, lleva carne de vaca de Tudanca y la grasa de la vaca también. Es de los pocos chorizos que no se le añade nada de cerdo al chorizo y un producto también muy estrella, un poquitín especial es el foie gras de Tudanca. Este está hecho con el hígado de la vaca y la grasa de los chuleteros madurado. Este le hice un poquitín en conjunto, la receta la hice con un amigo mío que era cocinero en Nacho Basurto que ya falleció y bueno, pues entre los dos creamos este producto y yo lo estoy pues un poquitín comercializando. Bueno, pues seguramente en el stand donde nos encontramos en este vehículo que hace de todo de bodegas vidular con ese Cantabricus con ese Rivera de la Son etcétera, etcétera con el amigo Miquel pues seguramente que dirán estos siempre que vienen a este evento a este mercado de la tierra acaban aquí. Pues efectivamente porque es obligatorio porque aquí nos trata muy bien el amigo Miquel. Miquel, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Un placer. Un año más. Un año más, un año más, muy bien. Pues la verdad es que nada, para mí un honor que terminemos aquí siempre estas ferias y bueno, pues la verdad es que invitar a toda la gente que descubra las ferias, que se mueva y que bueno, aquí estamos los productores para explicarles cómo hacemos nuestros productos y invitarles a una copita. que sigue con gran éxito el Cantábrico. Sí, bueno, pues fíjate, cuando vinisteis la primera vez hacíamos, yo creo que fueron 600 botellas, ahora estamos unos que hagamos muchas más, pero hacemos 3.000 botellas poco a poco, pues vamos creciendo todos de la mano y bueno, pues la verdad es que animados, contentos y esperamos que va a ser un buen verano y nada. Hay muchas ganas por esta normalidad que ya se vive y bueno, pues las previsiones son extraordinarias, Sí, bueno, nosotros hablando un poquito del campo, la viticultura, estamos teniendo un clima perfecto para la floración, tenemos un cuajado brutal y todo nos hace ver que este año vamos a tener muy buena producción. Bueno, recuérdales a los tres espectadores cuáles son los productos que expones aquí. Pues bueno, hemos traído el Brut Cantabricus que como sabéis es la última incorporación, es un 100% albariño nueve meses en la cueva, visitable, nosotros hacemos visitas en nuestra bodega, explicamos el proceso, os esperamos que vengáis y luego, pues bueno, el buque insignia es Atrivedad de Azón, es el vino que más elaboramos, es el cupás que hacemos de albariño y chardoné, albariño de nuestros viñedos de Vidular, Castillos y Tevillas, el chardoné en Vidular y bueno, pues es un cupás que ya tenemos la cosecha nueva y esperemos que os guste. Y luego, pues eso, en Noja, ya sabéis, la entrada en Noja, Cantabricus, Godello y Treisadura es la finca que tenemos justo a la entrada del pueblo de Noja, cuatro hectáreas dentro de la reserva y donde también podéis degustarlo. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Las variedades, las variedades y la metodología, este es el método Champanoise, es un brut, es un champán de 100% albariño, la variedad albariño que tenemos plantada y este es un cupás de albariño, Treisadura y Godello. Más abocado y más goloso este. Eso, sí, sí, este es el que, bueno, el que causa furor, el que a vosotros os gusta y por eso yo creo que venís a verme, ¿no? Porque os caigo bien. Nada, eso está claro que nos cae bien y le cae bien a todo el público que siempre se acerca aquí a, bueno, pues a conocer, a degustar y de paso a consumir. Muchísimas gracias, Miquel, un año más y esperamos seguir viéndonos. Que todo transcurra con esa normalidad y con esa alegría que te vemos. Sí, pues nada, pues por supuesto hay que tirar para adelante y bueno, y ánimo a todos a salir a la calle y consumir producto de Cantabria. Bueno, pues finalizamos este reportaje como les habíamos anunciado cuando hablábamos al principio con la alcaldesa de Medio Gudello que iba a asistir el consejero Guillermo Blanco que está aquí junto a nosotros y con él vamos a despedir este programa. Consejero, una nueva edición del Mercado de la Tierra, los expositores, los productores muy contentos con las instituciones con este tipo de ayudas y que hay que seguir manteniendo. Hoy va a venir una marea a Solares porque vengo ahora mismo de Astilleros de una actividad muy bonita limpiando las marismas negras de Astillero y a gente que estaba allí trabajando me han dicho bueno, les he hablado del Mercado que ya conocían la existencia y en cuanto acabe la actividad se van a venir para acá y es que ya es conocido. Es la tercera edición de este tipo de mercado aquí en Solares que hay que ver qué espectáculo de sitio, de lugar pero es que además cada uno de los productores que nos encontramos de los 14 productores que vamos a tener aquí que la alcaldesa ya ha estado recorriéndolo te explican desde la semilla hasta lo que te van a mostrar a vender. Por eso hay que animar a la gente que venga a estos mercados que se van a alimentar de la mejor forma que van a llevar para su casa y para los suyos los mejores alimentos de Cantabria a un precio muy razonable y además hecho por los propios vendedores los que te lo venden son los que lo han producido. Está claro que había muchas ganas de que la normalidad vaya llegando ¿no? Tras estos dos años Sí, sí, sí ya te digo que muchas ganas de los mercados tradicionales que vuelvan a bueno este me parece que es el número hace el número 20 que llevamos a cabo a lo largo de este año en colaboración con la consejería y nos quedan otros 30 o 40 de realizar a lo largo del año y la gente cada vez más en los mercados es un punto de encuentro también le ocurre igual que con las ferias Josemi que nos encontramos a veces es un punto de encuentro la gente ya va buscando en el calendario cuáles son los mercados tradicionales porque sabe que además está colaborando con la economía local colaborar con la economía local en Qatar es colaborar con la economía de todos de todos los cántabres por eso es muy importante venir a estos mercados hacer el gasto aquí llenar la despensa aquí porque además de alimentar repito bien a los tuyos estás contribuyendo a la economía general de Cantabria y ya para finalizar consejero ¿cómo lo hace? ¿para estar en todos los sitios presentes? pues a mí entre otras cosas donde me pide la alcaldesa de Solares estoy me lo han pedido también Astillero ahí estoy y tengo sí tengo que estar a lo largo del día de hoy de aquí voy a Molledo que tenemos ahí una fiesta muy bonita en un pueblo muy pequeño Pando me lo ha pedido Verónica nuestra compañera y también por la tarde he de estar en Puente Viesgo que hay una concentración muy bonita de jugadores de balomano de chicos de balomano que vienen de todas partes de España una actividad en la que también combinamos la colaboración con el medio ambiente colaboramos a través del CIMA y para finalizar al Arrastre donde igual nos vemos porque tú eres un aficionado al Arrastre y vamos a ir a Treceño yo creo está claro bueno pues allí nos veremos por muchísimas gracias consejero hoy no hablamos nada del Lobo ni de la Loba hoy estamos aquí en Solares y el protagonismo es el Mercado de la Tierra muchísimas gracias nos seguimos viendo Viermo productos de nuestros agricultores de Cantabria Arriba Andamita al amanecer el día de tanto allí te ve Arriba Andamita ya te contaré Amores que te pido Amores tengo Amores que te pido y de la Bésalada aquí te quiero Amores que te pido a ti te quiero meña aquí te quiero Amores que te pido y de la Bésalada amores tengo